Dios mío, paciencia. La paciencia es fundamental en el proceso de la rutina diaria. Paciencia, Marimelta. Hola, Pa, ¿cómo estás? Ya estoy en el taller. Bueno. Ok, la paciencia es fundamental en este proceso de la rutina diaria. Es un proceso tener paciencia. Definitivamente cuesta, cuesta, cuesta tener paciencia, pero podemos lograrlo, podemos lograrlo. Ay, este pelo me quedó como, quedé ahí toda, toda extraña, quedé toda extraña con el cabello ahí. Bueno, mujeres, a ver, paciencia. ¿Quién nos dio a ustedes no tiene paciencia, por favor? La paciencia es la madre de todas las virtudes. Ay, ¿cómo era que mi mamá decía? La paciencia es la madre de todas las virtudes. ¿Cómo? Sí, así decía mi mamá. ¿Cómo? ¿Cómo decía mi mamá? La paciencia es la madre de todas las virtudes. Ah, sí, está el día. Mi mamá decía, la paciencia es la madre de todas las virtudes. La paciencia en su rutina diaria es fundamental. Ese es el título de la obra de hoy, muchachas. Hola, Gladys, qué rico que estén aquí. Ay, ayer yo las extrañé mucho. Muchachas, si de pronto yo no saludo a alguna de ustedes es que no la veo. Yo no veo quién entra, yo no veo quién está, a veces estoy en vivo y ustedes ven luego el video grabado, entonces no me ven. Y les pido el favor de que no crean ni piensen que yo las estoy ignorando, por favor. Es muy importante que no crean que yo las estoy ignorando porque, de verdad, que tiene que ser que ustedes me saluden y me digan, hola, Marimelda, y a veces no estoy en vivo y el programa ya queda grabado, entonces no crean que las estoy ignorando, por favor, porque ya me han dicho, Marimelda, usted no me saluda y yo le digo es que usted no estaba en vivo, mi amor, entonces eso es lo que pasa, ¿ok? Téngame paciencia. Y si de pronto no la saludo es porque estoy enfocada en el tema y estoy leyendo y no veo su saludo, pero después yo reviso. Muchachas, el libro ya es un hecho. Apá, ya terminé el libro, de escribirlo, lo estoy revisando, está en proceso de edición. Mujeres, el libro de Romper Maldiciones ya es un hecho. Ya tengo todo el tema, ya tengo todo el tema, estoy en proceso ya, o sea, ya el tema está escrito, lo que tengo que hacer es edición, porque una cosa es escribir y otra cosa es editar. Es un proceso de paciencia. Y hoy vamos a trabajar la paciencia. ¿Y por qué vamos a trabajar la paciencia? Porque en el cielo, lo que más se usa en el cielo es la paciencia. Ay, Dios mío. Y nosotros aquí en la Tierra, con el tiempo, así que nos apremia. ¿Quién de ustedes vive la angustia de querer controlar el tiempo y uno es detrás del tiempo tratando de controlarlo y el tiempo no se puede controlar? Y entonces yo digo, ah, pero es que usted va a enseñar a controlar el tiempo. ¿Vos sí le crees? Si usted quiere saber cómo controlar el tiempo, entre a la escuela cuántica mía. Eso suena a puro mentiroso. ¿Usted no sabe controlar el tiempo? Entonces yo le tengo la solución. Entre a la escuela cuántica mía, donde aprenderá a controlar el tiempo. Controlar el tiempo. ¿Vos le crees? ¿Vos le crees que es capaz de controlar el tiempo? No. Yo le voy a enseñar a usted a entrenar la mente para que tenga paciencia, disciplina y enfoque cuántico. ¡Qué diferente! Porque el tiempo yo no lo puedo controlar. Claro. Entonces voy a usar la oración de la serenidad y voy a decir, voy a respirar profundo. Y voy a decir, primero voy a tomar agua, voy a poner los pies en la tierra. Y voy a decir, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Ok. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Vos o tú, vos, voy a hablar a lo paisa, a lo colombiano, a lo Medellín. ¿Oíste vos? ¿Vos sos capaz de controlar el tiempo vos? ¿Oíste? Vení, contame. ¿Vos sos capaz de controlar el tiempo? Entonces, la oración de la serenidad dice, Dios, concédeme la serenidad. ¿Y qué serenidad, María Imelda? Ah, ¿usted quiere saber qué serenidad? ¿Quiere trabajar serenidad? Yo creo que esa es una de las virtudes que nosotros las mujeres deberíamos de trabajar. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Pregunta, ¿puedo cambiar y controlar el paso del tiempo? No. María Imelda, ¿usted cuántos años tiene? Tengo 53. ¿Puedo controlar las arrugas? No. ¿Puedo controlar la caída del pelo? No. ¿Puedo volverme vieja? ¿Dejar? ¿Ve quedarme en los 20 años? No. ¿Puedo mantenerme joven y bella? No. ¿Puedo ser? Ay, señora, ayúdame. ¿Oíste? Señor, ilúmíname. Voy a seguir rezando porque es que esto no me está funcionando. María Imelda, yo quiero mantenerme bella y hermosa. Mi amor, los años llegan, se le cae el pelo, se le caen los ojos, se le caen las otras cosas que no voy a decir, pero usted vaya bajando y va encontrando lo que se le va cayendo. Se le cae todo. Todo. El control del tiempo no lo tenemos. La vida es un proceso de cambio y nosotras no tenemos control del tiempo. Y si usted me viene a decir aquí, le tengo la solución, mire, le voy a dar esta poción mágica para que usted controle el tiempo y lo pare. Ese es un mentiroso. Mejor dicho, yo voy a ser de mentirosa. Don Darío, venga, entre aquí a la escuela cuántica mía, don Darío, que yo le voy a vender el secreto para que pare el tiempo y usted no se envejezca. Vos le crees, don Darío, es el Ea de María, don Darío, usted le va a comer cuento a esa señora que le va a vender y es que algo para que usted se tome, para que no se envejezca. Es que a veces compramos mentiras y nos gusta comprar mentiras y nos encanta. Y si nos muestran la verdad y si nos muestran que las mujeres después de casadas lo único que somos, somos las muchachas del servicio, nos da rabia. Y eso es lo que yo voy a aprender de ella, aprender a cocinar. I'm not, I'm not, I'm not. Pero quiero tener un marido que me quiera, me valore y me respete, pero usted no está dispuesta a lavarle los calzoncillos, a servirle la comida y a hacerle el almuerzo. Pero si quiere, que la quiera. ¿Y usted cómo va a lograr eso? No entiendo. O sea, somos muy lindos de la casa para afuera, pero adentro de la casa. Usted sabe que a nosotros nos venden la película de que se casaron y fueron felices y quedamos con el final así. ¡Ay, tan rico! Quedó con el príncipe azul. ¡Ay, Anadelia! ¡Ay! ¿Viste la película? ¿Cómo terminó? Sí, ¿cómo terminó? Sí, se quedó con ella. Y él llegó en el caballo blanco y ella así, con la capa y el pelo a largo. Y cuando llega uno a los 50 no tiene ni capa ni cabello largo. Gorda, fea, con menopausia. Mueca, mueca, porque los dientes hasta se le caen a uno. Dios mío. Sí, entonces uno dice, Dios, conséjeme la serenidad para aceptar, sí, mi amor, para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Qué no puedo cambiar? No puedo cambiar el tiempo. No puedo controlar el tiempo, no puedo parar el tiempo. Y yo, en mi cuerpo, veo y se refleja el tiempo. Tengo 53 años, ni más ni menos. Y no puedo pretender ser una muchachita de 20, porque es que hay mujeres como yo, que aparentamos y queremos ser de 20, cuando realmente tenemos 53. ¿Cuántas viejas hay alborotadas? No hay viejos alborotados. Dios mío, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Paciencia es lo mismo que serenidad. Yo quisiera hacer como un cuadro, si de pronto alguna de ustedes me ayuda, hacer un cuadro que diga serenidad. Y serenidad, ¿qué es serenidad? Hacemos ese ejercicio, porque es que yo sí quiero trabajar la oración de la serenidad. Ustedes no tienen serenidad. Ustedes no tienen paciencia. Mi amor, yo tengo 53 años, y en 10 años voy a tener 63, y en 20 años voy a tener 83, y en otros 20 años voy a tener 103, y me voy a morir. Bueno, si me muero a los 103, no sé si duraría hasta los 103. Y si no, me muero ahorita por la tarde, ya, chao, se acabó la fiesta. Ahí ya no hay control de tiempo. Ahora le pregunto, ¿qué hace usted con el tiempo que Dios le da en el día? Es que esa es la otra pregunta. Entonces, yo sí quisiera, voy a hacer eso. ¿Hoy qué día es del reto? Hoy es el día número, muchachas, ayúdenme, ¿qué día es hoy? Hoy es el día número 9, muchachas. Me pasa, el tiempo me come. Mi amor, a mí también me come el tiempo. Yo quisiera tener 20. Y el pelo largo. Ay, es que mire yo cómo tenía el pelo. Sí, mi amor, eso fue hace 30 años. Ahora tiene 53, ¿no entiende? Ay, usted era peli negra. Ay, pero vos ese pelo tan lindo que tenías, sí, mi amor. Pero es que eso hace mucho tiempo. Y como eras de delgada, sí, mi amor, no tenía la menopausia. Que la menopausia y la tiroides se engordan. Ay, no, cómo así, querida. Y ese pelo tan largo que tenías. Ay, a vos cómo se te acabó ese pelo, querida. Mirá, no tenés sino cuatro mechas. Es que yo debería llamar más bien a la chismosa hoy. Porque es que la chismosa me representa mejor. Y entonces nos ponemos pelucas. Vamos al cirujano. Nos estiramos las arrugas. Nos ponemos así. No nos podemos ni reír. Porque no aceptamos. Porque no tenemos la paciencia. Y Dios, concédeme la paciencia, la serenidad, para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Que no puedo cambiar. No puedo tener control del tiempo. La vida pasa. Y cada día estamos más viejos. Marimelda, no. Con pensamiento positivo, nosotros vamos a lograr embellecernos. Y volvernos más jóvenes. No, Marimelda. Usted me está enseñando, pues, a reprogramar la mente. Si yo estoy enseñando a aceptar la vida tal cual. Esta era yo hace 30 años, mi amor. Pero ya no quedó nada de ella. Pero quede yo que soy más linda que usted. Porque yo ya sé más que usted. Vea, yo a usted le doy clase, mi amor. A usted que tiene 30 años le doy clase. Porque cuando usted llegue a los 30, si va a llegar sin la educación que yo ya tengo, se la llevó la bicicleta, mi amor. Porque se va a conseguir el príncipe azul. Y resulta que el príncipe azul, apenas se con lo consiguió, la puso de cocinera. Y le tiene que cocinar. Y si usted no le cocina, él se enoja. Y si no haga la prueba. Yo he intentado hacer la prueba de no cocinar a mi marido. Y por ningún lado. He fracasado. Es que yo me voy a casar. Y yo no voy a cocinar. Y me voy a conseguir la muchacha del servicio. Sí, mi amor. Le cuento qué le pasa cuando se consiguen las muchachas del servicio. El marido se apuesta con ella. Y tienen hijos fuera del matrimonio. Y pasan muchas cosas feas que yo he vivido. Entonces, vea. Yo mejor prefiero ser la muchacha del servicio. No, no, porque vea. Yo prefiero tener calidad de tiempo, conseguirme una muchacha del servicio para que me haga las cosas de la casa. Porque es que no. Yo me voy a dedicar es a trabajar, a ser profesional. Porque a mí no. Yo no. A mí no me gusta. Me aterra cocinar. Eso es de las mujeres del pasado. Sí, mi amor. Uy, también le creo. Usted se va y trabaja todo el día. Deja la casa. Entonces, deja a los niños en manos de violadores sexuales. Donde los violan y los maltratan. Mire, vea. Cosas así. Lo que pasa es que eso no lo contamos en el Face. Ni eso se cuenta. Usted solamente se toma la mejor versión y si no le hace Photoshop a la foto. Y esta foto quiere pasar, ponerla todo el tiempo en el Face. Pero ahorita yo ya no tengo el pelo así. Yo ya lo tengo así. Y mire cuántas pelucas hay, las que usted quiera. Pelucas de todos los tamaños. Es más, yo me compré la mía. Que la voy a sacar. Voy a sacar a mi chismosa porque yo la necesito. Porque es que yo la necesito. Yo la necesito porque hay muchas cosas que no contamos. Y la chismosa sí las cuenta. La chismosa sabe más cosas de nosotros que nosotras mismas. Y entonces siempre nos estamos enmascarando en lo que no somos. Poniéndonos cosas que no somos, controlando el tiempo que no se puede controlar. Y entonces decimos, Dios, concégeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Hay muchas cosas que yo no puedo cambiar. No puedo, no puedo. Entonces yo prefiero mejor aprender a tener paciencia. Y el que pierde y el que puede tener paciencia puede tener todo lo que quiera. Así usted tenga 80 años. Y esa es la diferencia. Y eso es lo que yo enseño. Yo enseño a cambiar la percepción. Yo enseño a entrenar la mente, a pensar de otra manera. ¿Controlar el tiempo? No. No puedo controlar el tiempo. Pero sí puedo tener paciencia con el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque es que si yo voy a vivir hasta los 103 años que ya me puse 50 años más de vida con la ayuda de Dios. Y con Dios por delante. Y vuelvo y juega. Y si me muero mañana, de mala mi amor. Ok. Pero si yo tengo un futuro de 50 años, ¿qué importa? ¿Qué importa? Tengo todavía toda una vida por delante. Tengo todavía una vida por delante aprendiendo a vivir y a disfrutar. ¿Y sabe por qué? Yo soy ama de casa. ¿Y sabe por qué? Yo elegí cocinar. ¿Y sabe por qué? Yo elegí ser la mamá de Santiago. Porque en mi casa viví que toda la vida me cuidaron las muchachas del servicio. Y no me gusta. Y la muchacha del servicio tuvo una niña con mi papá. Y eso es oficial. Y eso ya, la chismosa ya no lo cuenta. Es verdad. Y a mí me dolió. Pero, ¿qué pasó? Esa es la realidad. ¿Y duele? Sí, duele mucho. ¿Y lloré? Sí, mucho. ¿Y dejé de hablarle a mi hermanita? Sí, muchas veces. ¿Y eso no se cuenta en la televisión? Sí, eso sí se cuenta. Lo que pasa es que lo que no se cuenta nos hiere, nos lastima, nos mata. Y yo no me había dado cuenta que yo cocino precisamente por no tener muchacha del servicio. Porque es un dolor que yo tenía dentro de mí en la mujer del pasado. Pero eso yo no lo sabía. Apenas me estoy dando cuenta ahora. Apenas. Hoy. Ni siquiera antes lo sabía. Hoy. ¿Por qué? Porque me estoy observando. Y enseguida digo, ¡ay, qué pereza uno cocinar en vez de tener el príncipe azul que te tiene por ahí en la piscina! Mi amor, eso no se ve sino en las películas. O yo no sé, pues a mí, en la vida mía no me tocó. No sé a quién le tocará. O sea, eso se ve en las películas, en las prepago, que son las únicas que se van por ahí en la piscina y son tres días porque es al escondido del marido, porque el marido tiene otra y la otra. Eso es un enredo así como todo especial. Pero paciencia, señor, dame paciencia para entender la vida. Es fácil. Yo pienso que es cuestión de reprogramación, reprogramarnos. ¡Hola! ¿Cómo está mi muñeca hermosa? ¡Hola, mi Tiana! ¡Hola! Es que son hermosas estas muñecas. Estela Torres, ¡hola! Muy buenos días, hermosa. Dios te bendiga. Me pasa el tiempo, me come. Vamos a tener que hacer un trabajo con el tiempo. ¡Feliz! Porque hoy puedo estar en vivo. ¡Ay, sí! Ustedes me hacen mucha falta en vivo, muchachas. Definitivamente estar en vivo es maravilloso. Pasa el tiempo, tanto que pasa el tiempo. Mire, yo ya tengo 53. Mi mamá ya no está y mi hijo tiene 23. Entonces, Dios, concédeme la serenidad. Concédeme la paciencia para cambiar, para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Dios, la paciencia. El que puede tener paciencia puede tener lo que quiera. O yo, no importa si usted tenga 80 años. Apenas va a empezar a vivir, mi amor. Y a mi papá le faltan 20 para morirse, porque el papito se murió en 97. A don Darío le faltan, ¿cuántos años para morirse? ¿20? ¿Cuál es el afán? Va a tener papá por 20 años más. Qué hermosura, qué hermosura de viejo este hermoso. Bueno, muchachas, ¿y cuál es el tema de hoy? A la paciencia. En la rutina diaria es fundamental. Paciencia con su niña interior. Mire, yo era una niña muy resentida. Con este señor, vea, aquí se los pongo. Tenía rabia con los hombres, porque eran mujeriegos. Y los odiaba. Papá ya no, hermoso, ya te amo. Yo odio los hombres mujeriegos. Ay, me caen tan mal. Me dan ganas de darles cachetadas y tirarlos al agua y volvelos a sacar y ahogarlos y volvelos a entrar. Uy, como odio a los hombres. Uy. Y yo no sabía que esa rabia por los hombres mujeriegos era la rabia que le tenía a mi papá. Pero hoy está él de frente. Aquí está. Para yo decirle que yo tenía mucha rabia con él. Y que yo no sabía que a mí me había dolido tanto eso. Pero eso lo hice. Porque fui capaz de hacer el árbol. Porque fui capaz de mirar a mi pasado y decir, ¿por qué la vida que yo tengo? Porque yo tengo esta vida. Porque yo soy ama de casa. No entiendo por qué soy ama de casa. Cuando tengo tanto talento y podía estar de escritora famosa haciendo seminarios y por allá toda exitosa. Y por qué sigo cocinando con una rabia. Con tanta rabia. Y por qué a los otros les va bien. Y por qué a mí me va mal. Y por qué yo soy tan de malas y sigo cocinando. Y todavía estoy cocinando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me puse a esculcar en el árbol. Y me puse a esculcar. Por eso vuelvo y juega. Muchachas, esculquen en el árbol. Esculquen en el árbol. Miren qué hay en el árbol. Usted está haciendo lo que está haciendo hoy porque usted tiene muchos traumas de la niñez. Y usted necesita tener paciencia con su niña interior que está perdida en el laberinto por allá endemoniada. Qué pecado es la niña. Ayer vimos eso, muchachas. Miren, nosotras, la niña de nosotras está llena de demonios. Está llena de miedo. Está llena de rabia. Y tenemos que tener paciencia con ella. Yo tengo una niña muy adolorida. Mucho. Demasiado. Marimelda, y uno cuando se cura, pues. Ay, porque es que a mí no me dan ganas ni de abrazar a mi niña interior. Y uno es, ay, qué pecado, abrace a su niña interior. Pobrecita, miren cómo es subió. No, yo no quiero, es que estoy brava con ella. Y no es capaz, ay, qué pecado. Qué pecado es la niña interior. Ay, muchachas, tengamos compasión. Amaría, hay que pesar. Paciencia, señor, paciencia. Ve dónde está. No he visto a Sandra hoy. Día número nueve. Cuéntenme qué han aprendido hasta hoy. Yo estoy aprendiendo mucho, muchachas. Porque me he dado cuenta. ¿Por qué soy tan de malas y me quejo tanto? Ok. Entonces, ¿por qué yo hago comida? Porque yo soy ama de casa. Porque yo soy la mamá de Santiago. Y porque no estoy de una escritora famosa, haciendo seminarios, viajando el mundo y vendiendo libros. Esa es una buena pregunta, que me tengo a mí misma, conmigo misma, de mí misma, para mí misma. Porque estoy cocinando, metida aquí en la casa, haciendo talleres desde mi casa, en vez de estar en un escenario famosísima, por allá reconocida, que me hagan fila para yo hacer. Y que la policía esté así. Sí, córranse para allá, que está la escritora famosa. Y allá viene, y con cuatro guardaespaldas, cinco guardaespaldas, y en la carpeta roja, recibiendo el premio de la mejor escritora a nivel... Ay, no, muchachas, ¿a nivel qué? A nivel mundial, del habla hispana. Y allá viene la escritora, y no, y para, y no, no, y el autógrafo, y unas filas como de, uy, no, 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 como de veinte cuadras. Y no, y que lidias, pues, para uno tener el autógrafo de la escritora. Ay, y yo, ¿por qué soy tan de malas y yo no tengo nada de eso? No me compran ni un libro. Ni uno. No he vendido ni uno hoy. ¿Por qué soy tan de malas? Es que yo no entiendo. Si este libro es, es que si este libro es lo más interesante, yo quisiera entender, ¿por qué no he vendido un solo libro? Más bien, para que lo lean, lo tengo que rifar. ¡Vean, muchachas! Hoy rifo el libro. ¿Quién quiere participar en la rifa del libro? Mira lo que me toca hacer. ¿Por qué soy tan de malas? ¿Por qué lo tengo que rifar en vez de vendelo? No entiendo. Y me toca irme a trabajar en otra cosa, no en la venta de libros, sino en otra cosa para poder conseguir, para pagar la luz. Yo soy muy de malas. Muy de malas. No entiendo. Y si nos ponemos a desculcar, vamos encontrando, vamos encontrando, pero hay que meterse debajo del lodo, muchachas. Hay que ir hasta el perfecto infierno, hay que bajar, y hay que llorar, y hay que sufrir, y hay que quemarse, y hay que morir en la carne. Y es duro, ay, Dios mío, ilumíname, señor, tan duro. Y tener paciencia para el conmo de los males. Y fuera de eso, uno contesta, ay, es que yo no soy capaz de ir hasta por ahí a bajar, hasta por ahí al infierno, que ay, Dios mío. Yo no puedo, yo no puedo. Y eso, no, hágale, hágale, hágale. Tenga paciencia con su niña interior, qué pecado. No, yo no puedo, yo no puedo, y me voy a desmayar. Pero no, no quieres hacer el proceso. Yo sí quisiera estar en un escenario con 20 guardaespaldas, y aquí firmando, y en la carpeta roja, y conseguir quien me maquille así, para salir en el evento. Y luces, cámara y acción, y ahí con él, con lo que me van a, lo que tengo que decir. Y, pues, la estrella, y no salir sino en la televisión, y entrevistas, y la vida, y la mujer perfecta. Con el marido fiel, con el hijo profesional, y con el chofer aquí en la puerta esperando para que yo no tenga que conducir. No, pues, ese sería, sí, y no, y maquillada bien linda, con el pelo por acá largo, así. Y divina, preciosa, y no se envejece. Ella no se envejece. Yo no sé, ella tiene el secreto de la eterna juventud. Y tampoco se le cae el pelo. Todas son extensiones y llena de colágeno, pero ella mantiene siempre su postura. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a poner mi peluca. Para ver si, si me organizo mejor. Me voy a poner mejor la peluca. Porque es que el pelo sí se me cayó, mi amor. Paciencia con el pelo. Póngase la peluca mientras que le crece el pelo, mi amor. Yo creo que me veo mejor así. Muchachas, miren y verán. Les voy a mostrar. Sí o no, ¿qué me parezco más a esta marimelda? Mire cómo somos nosotras las mujeres. Nos ponemos pelucas. Hacemos todo lo posible por parecernos a las de hace 30 años. Ay, mija, porque es que como yo tenía el pelo tan largo y ya se me cayó, me tocó comprarme esta peluca. Ay, sí, mía. Y es uno haciendo maravillas para poder aparentar lo que no es ni lo que tiene. Porque es que el pelo ya, yo me quiero parecer a esta que tenía, pues eso fue, ¿cuánto hace? Uy, eso hace mucho tiempo. Ya es que se me había olvidado esta foto. ¿Cierto que me parezco? Miren el pelo, vean, el pelo era parecido. Así largo. Cuesta bajar. Cuesta bajar a nuestro infierno. Ay, muchachas. Si ustedes supieran todo lo que yo he ido al infierno. Voy al infierno todos los días. Y el infierno, el infierno es en la rutina diaria. Uno quisiera salirse de la rutina diaria y apagar, cierre y vámonos. Qué pereza la rutina diaria. Uno pasando este una foto en el grupo que está cocinando. Y vuelve y se levanta y otra vez la misma cama, para atender la misma cama. Ay, señor. Y enseguida pasar una fotito ahí toda pendeja que acabo de llegar al trabajo. Y el mismo trabajo. Y enseguida, la misma cosa, la misma rutina. Qué pereza. Es que esta rutina diaria es un infierno. Es verdad. O sea, aceptar la rutina diaria. Ustedes, aceptar su rutina diaria es un infierno. Muchachas, la verdad que estoy muy tocada hoy por esa paciencia. Y así no va a llegar la mujer del futuro. ¿A qué va a venir aquí la mujer del futuro? Con una mujer amargada. Con una mujer resentida. Que no tiene paciencia en sus procesos. Eso quiere, vea, vea. Véndame la píldora mágica para que el pelo me crezca. Y no hago sino tomar y tomar pastillas y ese pelo nada que me crece. No entiendo por qué no me crece el pelo. Yo quisiera entender por qué no me crece el pelo. Vea, espera, yo voy a mostrar las pastillas que estoy tomando. Y no lo miento. Vea. Me dijeron que compraron. Estoy tomando colágeno y es que para que me crezca el pelo. Que porque el colágeno es muy bueno y que cuando uno tiene ya los 53, a veces me crece. Me estoy tomando esto para la menopausia porque con esos calores tan horribles que me dan. A ver si de pronto se me quita la menopausia. Y me estoy tomando esto que ya se me van a acabar las pastillas. Miren, ya me tomé el frasco. Me falta este poquito. Que para que me crezca el pelo y las uñas. Y pregunto. A ver, ¿dónde está el pelo? María Imelda tiene que tener paciencia para que le crezca el pelo. Va a tomar una pastilla delante de ustedes. Esto es para la menopausia, para que no me den los calores. Resulta que la menopausia da de la no aceptación del tiempo. La menopausia da de la no aceptación del tiempo. Porque yo me quiero quedar así como esta muchacha de 30. Y resulta que yo ya tengo 50. Y la menopausia es no aceptación del ciclo normal de la vida. Tengo que entender que usted era María Imelda y que ahora soy yo la María Imelda nueva. Y que va a haber otra del futuro que va a tener 63 años. O sea, yo existo a los 33. Yo existo a los 53. Y existo a los 73. Yo existo en estos tres tiempos. Y estos tres tiempos tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que conectarse. Tienen que entrelazarse para que haya un entrelazamiento cuántico. Y de esa manera poder vivir felices en el paraíso. En el cielo. Bueno, yo voy a tener paciencia. Apá, estas son las vitaminas que usted necesita. Esas son las que le voy a llevar. Colágeno. Estas son las vitaminas que le voy a llevar. Estas son las vitaminas que trae dos frascos. Dos frascos. Ok. Y otra de la otra. Y otra de la otra. Está listo. Bueno, mujeres. Entonces, no he escrito nada. Es que hoy estuve muy necia. Bueno, voy a leer lo que me escribieron. Día 9. Como es el título de hoy. La paciencia en la rutina diaria es fundamental. La paciencia en la rutina diaria es fundamental. Bueno, es que hoy prácticamente lo que quiero es decirles. Esa, esa. Ah, listo. Yo se la traigo. Una de esas. Ah, bueno, señor. Listo. Muchas gracias que tengo a mi papá acá. Bueno, vea. Les voy a decir una cosa. La paciencia en la rutina diaria es fundamental. En el mundo cuántico solamente se materializa una opción. Hoy, en mi mundo cuántico, yo solamente materialicé una opción. Y la que más dolor me causó en el pasado es la que estoy materializando hoy. Usted sí entendió. Muchachas, ¿qué acabé de decir? ¿Me pueden escribir? Que es que no veo que me escriban. Así me están escribiendo. Mujeres, necesito que ustedes me escriban algo que acabé de decir. Muy importante. Hoy no voy a leer el libro. ¿Sabe por qué no voy a leer el libro? Porque ya no necesito leer más el libro. En este momento necesito entender la información. A veces nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos de información. Vemos y vemos, vivemos videos, aprendemos y aprendemos y aprendemos. Pero la rutina diaria sigue como una mierda. Y entonces uno dice, pero es que acabé de leerme el libro y no entiendo. Sí, mi amor, tiene que aplicarlo. Tiene que aplicarlo. Y tener paciencia con el proceso. Ya me cansé de leer. Ya quiero aplicar. El conocimiento adquirido. Porque si no lo aplico, entonces no voy a hacer nada. Y usted lee y lee y sigue lo mismo de bruta. Porque es que usted tiene que aplicar el conocimiento. Ay, Marimelda, pero no me diga bruta. Porque me dice bruta si mi mamá me decía bruta cuando estaba chiquita. Y usted viene y me sigue diciendo bruta. Ah, bueno, perdón. Me equivoqué. Miren, 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 muchachas. Vuelvo e insisto. Ya se me olvidó lo que acabé de decir. Pero voy a volver a decir otra cosa. Porque yo no tengo la pantalla que dice que tengo que decir. Me dio risa. Muchachas, díganme qué fue lo que acabé de decir. Y qué voy a decir. Porque voy a volver a decir. Ok. Esto era lo que yo iba a decir. Usted solamente materializa la decisión. Yo tengo muchas opciones. Todo esto son, digamos, como voy a hacerlo así. Tengo una paleta de colores. A ver si ustedes lo pueden entender. Yo tengo una paleta de colores. Este es el color. Naranjado. Puedo elegir. Yo pude haber elegido ser la escritora famosa que me hace en una fila grandísima. Y tengo 20 securities, programas de televisión, cámaras, acción. Y ser la chica famosa exitosa. Y ganarme el premio Nobel de la escritora más famosa colombiana. Ay, Tuangua, Antioquia, Medellín. Ay, sí. Ella es la escritora. Y ella y este. Ay, sí. Yo soy escritora. Sí, mi vida es escribir. Sí, mi vida. Esto es una cosa. Divino, precioso. Sí, yo soy una escritora famosa. Sí, vengan. Ay, para que hagan la fila para que la escritora les firme. Sí, esta, esta sería pues. Y entonces, y escritora. Y bueno, y hoy tengo que viajar. Y sí, tengo el yate privado. Tráigame el yate. Porque pues tengo que comprar un yate. Porque con tanta viajadera a tantos países. Imagínate tú. Ay, sí. No, y ahorita salgo de acá de este programa que tengo de televisión. Bueno, tráeme el yate al chofer, a la secretaria. ¿Dónde está mía? Todo esto. Y tengo que irme para. Voy a viajar. Sí. Sí. Entonces la secretaria, arreglame lo de la agenda. No, pero yo no tengo que gritar. Porque tengo un equipo de esos así grandísimos que hace todo por mí. Y tengo también un diseñador. Que es el que me hace pues estos colorcitos acá. Él es el que diseña todo. Pues yo lo único que hago es sacar la paleta. Pero no. No, pero aquí. No. Este diseñador que hay acá. El diseñador que me diseña esto. Y tengo también aquí al frente el camarógrafo. Que me voltea las pantallas para yo poder definir con claridad qué es lo que. Y luego acá cortan y hay un editor que hace los videos y le ponen música y me ponen luces, cámaras y acción. Y me hacen Photoshop acá estas arruguitas y me crecen un poquito el pelo y me quitan estos gorditos de acá. Y eso es lo que vamos a vender. Porque eso es lo que vende. Porque si usted sale como sale, no vende nada. Le cae mal a la gente. Y dicen que le va a comprar uno a esa pobre boba que no tiene ni secretaria. Que le va a comprar uno a esa pobre boba que yo lo que veo es que no hace ni no cocinar. Que le va a comprar uno a esa pobre boba. Y entonces. Ah, esto apareció por magia. Esto era el diseñador que me estaba coloreando esto. Y entonces la secretaria y llamo. Mira, eso no sucede sino en las películas. El mundo cuántico. Métaselo en la cabeza y necesito que le quede bien clarito aquí en la cabecita, mi amor. Usted solamente colapsa una de todas las posibilidades. Yo tengo la posibilidad de ser lo que acabé de decir, pero no soy eso. Usted tiene la posibilidad de ser lo que usted haya querido ser en su vida. Pero hoy, usted no es eso. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo hago entender? Usted, María Imelda, no es eso que acabo de decir. No está ni en la lista de los previos Nobel de escritores famosos. No está ni en la carpeta roja. No ha ido a ganarse el premio Nobel de la escritura. Usted, la mamá de Santiago. ¿Cómo te hago entender que vos sos la mamá de Santiago, que tenés un esposo mexicano, que te toca cocinar, que sos mamá, esposa, mamá de casa, mujer de familia, y no vas a la alfombra roja, no se vista que no va, no entiendo. ¿En dónde, en qué parte de su cerebrito tiene usted que usted es eso? Ah, pues puede ser en otro mundo cuántico. Pero aquí no. Es que no tenemos la paciencia para entender que la decisión que usted tomó antes fue basada en este árbol. Muchachas, si ustedes hoy aprenden al menos esto, yo ya me siento bien paga. Ay, María Imelda, pero usted con eso se va a ganar el premio de la paz. Pues diciéndoles todas las verdades, no creo que me gane el premio de la paz. Puede ser que sí, pero no sé. Ah, pero es que usted no cree, y si tú no crees, no puedes. Oh, sí, me estoy devolviendo la información. Si tú crees que puedes, puedes. Y si crees que no puedes, no puedes. Ah, sí, sí, estoy devolviendo. Es que yo las decisiones que tomé fueron basadas en este árbol. En lo que yo viví, en la experiencia que viví. Pero yo no sabía que funcionaba de esta manera. Entonces, esta programación que hay acá hace que yo tome decisiones. Y puede ser que sí, que sí tenga el talento. Puede ser que sí, puede ser que sí. Pero mis programaciones, mi información ancestral no me ha dejado, sino hacer lo que humanamente estoy pudiendo hacer hoy. Puede ser que en otra vida lo haga. Puede ser que en otro momento. Puede ser que en diez años. Porque si yo sigo trabajando como estoy trabajando con la juiciosidad, puedo preparar a la mujer del futuro. Y que sabemos que yo sea la mujer del futuro que me gane el premio Nobel de la paz. No mentiras. De la escritura y de la paciencia. Nunca se sabe. Y qué tal si yo estoy organizando mi futuro y hoy estoy creando el futuro de la mujer escritora que me veo en ese panorama. Nunca se sabe. Ahí yo les dejo la inquietud. Me gustaría saber si sí, saber si no. Muchachas, tómenle una foto a esto. Háganle un selfie. Tómenle un selfie. No mentiras, tómenle la foto. Estoy entendiendo las decisiones. Entonces, lo que usted está viviendo hoy fue una decisión que usted tomó en el pasado. ¿De acuerdo a qué? A una información que usted trae en el árbol. Por eso, hoy en el Mastermind las espero, muchachas, las espero en el Mastermind. Hoy a las 8 de la noche nos vemos en el Mastermind. ¿Cuánto vale el Mastermind? Vale 120 dólares. Son cuatro clases todos los jueves. Hoy estamos a jueves 24. Faltan, son cuatro jueves al mes. Vale 120 dólares. Y ahí nos reunimos y les voy a enseñar cómo hacer el árbol. Ya les he pasado un video que tengo por ahí para que ustedes hagan el árbol. Pero es muy importante para poder procesar esta información. Y también a las que tienen muchos problemas por dentro, que son problemas que ustedes no los cuentan ni en público, ni son capaces de escribirlo. Para eso hago los entrenamientos mentales personalizados. Para yo poder trabajar con ustedes y acompañarlas en el proceso de que ustedes puedan entrar al infierno mismo, por ahí abajo, 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 y encontrar esa niña que está por allá perdida. Y para eso necesitan ayuda. O sea, los entrenamientos que yo hago es para que usted pueda ir acompañada de mí a encontrar a esa niña. Y usted me dice, Marimena, es que yo la veo y a mí no me gusta esa niña. Y tengo mucha rabia con esa niña. ¿Por qué tengo mucha rabia? Sí, mi amor. Ese es mi trabajo. Yo te quiero acompañar para que estés buscándola, para que al menos, ok, no la quiere agarrar. Listo, venga, pues yo le agarro a la muchachita. Venga, pues yo se la agarro mientras tanto. Si yo ya la vi, esa niña existe y yo ya la vi. Y si yo ya la vi, esa niña se puede salvar. Si yo ya la vi, esa niña se puede salvar porque yo todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Y yo sé que yo te puedo inyectar esa fe y yo te puedo inyectar esa esperanza. Y yo sé que tenemos que tener paciencia y tranquila. ¡Ay, es que yo no voy capaz de coger a esa muchachita! Usted tiene depresión postparto. No importa. Yo tengo paciencia y yo la voy a ayudar. No importa. ¡Ay, es que yo me voy a dar el susto! Yo no la quiero ni ver. No importa. Yo voy a tener paciencia. Yo ya pasé por eso. Yo sé lo que se siente. Llevo negándome a mí misma 53 años. Yo sé de qué te estoy hablando. La única diferencia entre vos que tenés 30 y yo que tengo 53 es la experiencia. Es la experiencia. Y entonces yo ya lo viví. Y no importa. Ve, tenga paciencia. ¡Ay, ¿cuándo será que esto se me va a quitar? ¿Yo cuándo saldré de este infierno? ¡Ay, qué bien! Tranquila, mi amor. Tenga paciencia. Que Dios es hermoso y es lo más paciente del mundo. Usted no se preocupe. ¡Ay, porque yo ya le entregué todo a Dios y nada que me soluciona! Sí, mi amor. Usted no lo ha hecho todavía el proceso. Usted está apenas metiéndose al lodo. Usted ni siquiera ha entrado. Usted sabe todo lo que hay aquí. Que a veces digo, ¡ay, Señor! Mejor me voy a dar un respiro. A veces toca darse en respiros. A veces toca darse en respiros. De verdad. ¡Bellísima la peluca! ¡Gracias! Tenemos que tener la voluntad y el deseo de hacer las cosas, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y como mujeres del futuro, tenemos que fortalecernos para poder llegar al objetivo. Exactamente. La paciencia es un atributo que solo Dios lo puede dar. Dios es paciente. Dios es la paciencia andando. Dios es más paciente con nosotros que para quién. Dios es, ¡ay, Marimelda, entienda que usted no puede ser la escritora famosa haciéndole fila y ser ama de casa a la vez y cuidar a Santiago y no tener muchachas al servicio ni tener chofer ni nada. Entienda, Marimelda. Dios tan lindo. Y uno llorando. Y Dios ahí mirándome. Pero es que usted ya existe en otro universo con todo eso, pero no tiene esto. ¡Ay! Tan bello. Dios es tan hermoso, yo lo amo. Exactamente. La paciencia es un atributo que solo Dios lo puede dar. ¡Hola, Isabel! ¡Qué gusto saludarte! Aprendí a callar mi lengua, que son mis pensamientos negativos y hacer los quehaceres domésticos con amor. Exactamente. Trato no de quejarme, sino que agradezco. Exactamente. Ya eso fue lo que yo aprendí. Muchachas, cuéntenme qué más aprendieron. Trato de no quejarme. Exactamente. Agradezco de la vida que Dios me regale. Exactamente, Gladys. Callar mi lengua, que son mis pensamientos negativos, y hacer los quehaceres domésticos con amor. Exactamente. Yo también estoy aprendiendo a hacer esas cosas con amor. Bueno, cuéntenme qué más. A ver, ¿quién más está por aquí? Gladys, Estela, Isabel. No sé qué más hay por aquí. ¿Qué más? ¿Quién me está? Ah, bueno. May, me están preguntando. El Mastermind. Bueno, les voy a contar sobre el Mastermind. Sobre, sobre el Mastermind. El Mastermind tiene un costo de 120 dólares. Bienvenidos a la Escuela Cuántica Mía, donde vamos a aprender a vivir. Esa es la palabra. Donde vamos a aprender a vivir. Donde vamos a aprender a desarrollar la paciencia. Ok. Mía sabe el poder ilimitado y abundante de Dios. Sabe que Dios activa sus ideas creativas. Y que la abundancia se trata de dar amor y recibir amor en equilibrio. Cuando das, recibes en abundancia. Mía hace magia. Hace la magia posible porque pone el cielo en la tierra y manifiesta su pensamiento cuántico. Sabe que sus pensamientos son poderosos y que la fuerza está en su interior y no en nada externo. Por eso no teme arriesgarse ni teme el que dirán, porque sabe que solo se vive una vez en el universo cuántico de infinitas posibilidades. Entonces, esto que acabamos de ver acá es el universo cuántico de infinitas posibilidades. Yo tengo la posibilidad de ser la escritora famosa que me gané el premio Nobel de la escritura. Pero la realidad es que soy la mamá de Santiago y vivo aquí en la casa cocinando. Tengo que tener paciencia con el proceso. Tengo que aprender a entender que solo hay una de tantas posibles, infinitas posibilidades para mí. Y hoy, en esta realidad, soy el reflejo de un árbol. Por eso, en el Mastermind, les estoy ayudando, les estoy acompañando en el proceso de entrar a su niña interior, porque es un infierno y da tanto miedo que es mejor estar acompañadas. Por eso estamos juntas, por eso estamos unidas, porque da miedo entrar sola. Ayer, con la señora que estaba en la piscina, ella atravesó la piscina, pero cuando, porque yo la acompañé, no la ayudé físicamente, la acompañé con decirle, usted puede que Cristo la fortalece, tú puedes, tú puedes, si crees, si crees, ra, 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 hágale, 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 hágale que usted es capaz, hágale que usted es capaz, hágale que usted es una berraca, hágale que usted, entonces yo fui capaz de acompañarla. ¿Qué es lo que hacemos en el Mastermind? Eso, acompañarnos para que usted vea que usted no es la única sirvienta, que yo también soy sirvienta, que usted no es la única que sufre, que yo también sufro, que usted no es la única que tiene sueños, que yo también tengo sueños, que usted no es la única que tiene problemas, yo también tengo problemas. Lo que estamos haciendo, nos estamos acompañando, es la única diferencia. Marimel, ¿de cuánto vale el acompañamiento? El acompañamiento vale 120 dólares, porque te voy a acompañar 4 jueves, de 8 de la noche hasta las 12, o sea, no hay un horario de salida, porque a veces se necesita mucho acompañamiento y no se puede salir antes, o sea, yo no te puedo decir, listo, bueno, vaya pues por esa niña y tráigala. ¿Caso es así de simple? ¿Quién le dijo a usted que un coaching mío, yo cobro por una hora, a veces me dura hasta 2 horas y 3 horas y una semana completa, porque yo la acompaño en ese proceso, porque hay tareas que hacer, hay acompañamiento, entonces no es simplemente, ay, pero es que es ahora tan cara 100 dólares. No, mi amor, es que no son 100 dólares en la hora, es el coaching de una hora, a veces lleva tiempo, que la persona haga lo que quedamos en que tenía que hacer del coaching. Entonces ese acompañamiento cuesta, y yo también como, claro, mi amor, y si no, entonces, ¿con qué pago el internet? Entonces, es un proceso. Es que por aquí estoy buscando muchachas, no sé qué dice yo, denme en un segundo, que María Emelda, ok, ¿cuánto vale? me están preguntando por acá. Bueno, vale 120 dólares, vale 120 dólares. La hora, no, los 4 jueves, de 8 de la noche, a 12 de la noche, ¿por qué? porque hay mucho dolor en nosotras, y más, si vamos a hacer el árbol, mujeres, esto es cosa seria. Ahora, ay, no, a mí no me gusta, porque es que a mí no me gusta, que sepan que mi papá me violó. No, es más, así no habla la que la violó el papá. Habla distinto. Habla con mucho dolor. Es que a mí no me gusta que sepan. Y cuando a mí me llevaban a cuidarme, que mi mamá trabajaba y me llevaban a cuidarme, donde la muchacha del servicio, la muchacha del servicio me violaba. Y a mí no me gusta que eso lo sepan. Entonces, como no quiere que los otros lo sepan, entonces le toca en privado. Y privado también tiene un costo. Pero entonces, por ahora, el de privado es, después de que termine el taller, yo la autorizo a usted para que me llame y hagamos ese entrenamiento. Listo. Entonces, cierro con esto. ¿Dónde hacen los pagos? Bueno, aquí les paso para que hagan los pagos. Los hacen en esta cuenta. Ahí está. La que no tenga dinero, pero quiera hacer el taller, háblese con Luisa, que Luisa tiene unas becas para poder que ustedes entren al taller. Y no haya una excusa de que es que no tiene dinero para hacer esto que es tan importante. Es más caro seguir en la ignorancia que invertir. 120 dólares que vale ese mastermind. De verdad que, hola, ¿cómo estás? ¡Anita Paniagua! ¡Ah, qué gusto saludarte! Entonces, mujeres, invertir en nuestra educación. Esto es una escuela. Es una escuela cuántica. ¿Por qué es cuántica? Porque voy hasta el perfecto infierno a buscarme a mí misma. Y yo lo que hago es que te acompaño para que usted entre ahí a ese infierno y vaya a eso, por ahí a que esa niña hasta perdida está, que a veces ni logramos sacarla. Pero sí sabemos que existe. Porque las que han hecho coaching conmigo saben que sí existe esa niña. Solo que esa niña, gusto saludarte, solo que esa niña tiene mucho dolor. Entonces, vale la pena invertir en nuestra educación, muchachas. De verdad que es un proceso que realmente vale la pena. Bueno, muñecas hermosas, las espero en el mastermind. Y la que tiene el coaching conmigo en este momento, me llamas, por favor. Me puedes llamar por WhatsApp o me puedes llamar por acá por Facebook, por Messenger. Para la que tiene el coaching hoy conmigo que estamos programadas. Listo. Bueno, mis muñecas hermosas, I love you so much. Mucha paciencia con esa niña de ustedes. Chao. Me llama. Chao.